¡PAUL! ¡PAUL! Siete en orientación vocacional, Selena. ¡Cecilia! ¡Mi desayuno! Esta resta está mal hecha. Esa es la fecha. ¡Adiós, papá! Mira, es la invitación para el festival de Elía del Padre en la escuela de Paul. Ojalá también tú vayas. Sí, sí, voy a ir, hija. ¿Y cómo conoce a mi Selena? No, así no se hacen los hijos. ¿Cómo se hacen? Abel. Abel, soy, soy acervo. Papá. ¿Quién dejó pasar a este tipo? ¿Y a qué regresaste? A ver si ya vivas en mi casa, cabrón. Te da miedo. ¿Y qué gana nadando? Abel, tiene que estar ahí, ahí donde dices, en el hospital ese de México. ¿Y tiene esposa de hijos? Y los extraña. ¿Y? ¡No fue tu hija! ¡Tú no eres mi mamá! ¡Mi mamá! ¡La Jennifer López! ¡La Jennifer López! ¿No quiere decirlo? ¡La Jennifer López! No creo que es enorme. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Vaya la Jennifer López? ¿No puedo. No hay nada así. ¡Vaya la Jennifer López, Hay que trabajar mucho en este baile.